Chilean Viejo hace 20 años recibe la basura domiciliaria de varias regiones del país y ya además, y lo más peligroso, los residuos o desechos de la gran minería entre Arica y Puerto Montt. Esta situación ha sido largamente analizada, repudiada por nosotros, rechazada en el tiempo. Hidronor, que es la empresa que recibe la basura domiciliaria de Concepción, Hualpén, Talcahuano, La Florida, en marzo cierra su puerta. ¿Y eso qué va a implicar? Que millones de kilos de basura es posible que llegue a nuestra comuna. ¿Y qué hemos venido a decirle al Ceremi? Que sea nuestro alegado estratégico, que luchemos. Igual como lo hicimos hace un tiempo atrás, cuando se pretendía traer los desechos de Codelco, Chilean Viejo defiende su patrimonio histórico. No piensen en otras regiones para venir a afectar a ciudadanos de otros lugares. Ya no soportamos un kilo de basura más de otros lugares. Nosotros no queremos más acá, por mal, porque los vayan a traer acá, esa basura, ahí mismo al relleno. Siendo que si hay otro relleno, ¿por qué no la depositan allá? Nos gustaría que fiscalizaran ahora el relleno sanitario como está, para que se den cuenta lo peligroso que es para nosotros. Soledión D, viví coledión D, sale líquido y eso líquido, y más la lluvia, todo se complica. Entonces, peor sería. Pienso yo que peor. Vamos a levantar la consulta a todas las áreas técnicas pertinentes y competentes en la materia, y vamos a partir con la Ceremi de Medio Ambiente. Yo voy a tomar contacto con el Ceremi para poder hacer la solicitud y poder bajar la información respecto a los detalles. También, por supuesto, la articulación y coordinación que tengamos que hacer con las instituciones y, por supuesto, también con la comunidad. Así es que me parece que es un tema que tiene relevancia, que es muy importante, y al mismo tiempo hay que abordarlo de manera técnica porque siempre estos temas son sensibles para la comunidad.